Si tienes un teléfono de Xiaomi este video te va a encantar y es que hoy vamos a actualizar algunas de las opciones que este teléfono nos trae por ejemplo la aplicación de temas, la aplicación de música y el editor de galería que para muchos les va a venir con nuevas mejoras así que si quieres saber cómo actualizarlo pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video, yo todas las pruebas lo suelo hacer con los teléfonos personales y esta vez estoy utilizando al Xiaomi 13 Lite como mi teléfono personal así que aquí vamos a hacer las pruebas, vamos a descargar las actualizaciones para nuestros teléfonos de Xiaomi y vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción, vamos a instalarlo uno por uno y yo lo voy a hacer juntamente con ustedes utilizando desde ya los links que les dejo para verificar que están funcionando al primero que vamos a descargar es a este, a la aplicación de temas, Fersabala Temas, la versión 2.2.3.9 GL que es la versión global así que le vamos a dar tap aquí en descargar y descargar de todos modos esperamos que descargue, son 40 megas, depende de la velocidad de tu internet la descarga y le instalamos rápidamente le voy a dar aquí, como ustedes pueden ver me sale que es actualizar recuerden que no tienen ningún problema en descargar las opciones que les estoy dejando porque recuerden que al final de la instalación Xiaomi siempre lo verifica con la aplicación de seguridad que está vinculada con Abbas aquí está la nueva actualización de la aplicación de temas, es así como se ve, como ustedes pueden ver recuerden chicos que ahora los temas de Xiaomi son de pago y ahí ustedes pueden ver que esta actualización no quita la opción de pagos ahí ustedes pueden ver la nueva actualización de la aplicación de temas para que su teléfono de Xiaomi esté bien actualizado ahora vamos con el segundo link, es este de por aquí, Fersabala Music versión 7.15.02 aquí lo que vamos a hacer es nuevamente, recuerden que los links son directos y le vamos a hacer tap en descargar y va a iniciar rápidamente la descarga y le damos aquí donde dice descargar de todos modos va a empezar nuevamente la descarga y son solamente 91 MB de actualización recuerden que solamente estamos actualizando las aplicaciones Fersabala y que gano con estas actualizaciones si acaba de descargar recuerden que las actualizaciones no siempre traen alguna novedad o una nueva función sino que en ocasiones lo que trae son optimización así que puede estar tu aplicación mucho más optimizada para su función en el día a día esta aplicación de música yo lo suelo recomendar bastante en otras redes sociales que tengo también les recomiendo sobre todo por la opción que nos aparece aquí en ver recuerden que con esta opción podemos ver contenido de YouTube completamente sin anuncios y recuerden que esta es una actualización de una aplicación que ya viene en defecto por Xiaomi no estamos haciendo nada ilegal con estos chicos solamente estamos actualizando si YouTube quiere solamente estamos actualizando algunas de esas opciones YouTube los llama premium pero al parecer Xiaomi también tiene esta función por defecto y finalmente lo que vamos a actualizar es el editor de galería o el gallery editor aquí está Fersabala Gal-Ed que es gallery editor la versión 1.3.2 y termina en 2.1.2.1 vamos a dejarlo descargando para ver cuál es la última actualización que yo les dejé y aquí vamos a ingresar a la configuración vamos a ingresar a la opción de las aplicaciones por aquí ingresamos aplicaciones y administrar aplicaciones y aquí vamos a buscar el editor de galería aquí está vamos a buscarle la versión que yo tengo que les dejé la última vez es 1.4 sin embargo la que estamos descargando es la 2.1 así ya no es 1 sino es la versión 2 en el penúltimo número así que vamos a esperar que descargue y vamos a ver que realmente esta es una actualización y le va a dar mejor optimización al sistema si tú quieres saber por qué dentro del editor de galería aquí en esta parte inferior yo tengo tres opciones pues es ese editor de galería el que hace que aparezcan tres opciones aquí y dentro de Beautify nos va a aparecer varias opciones más e incluso el poder convertir una fotografía con baja calidad en HD muy bien vamos a ver si ya descargó para ver si es que realmente continúo con estas opciones en esta última actualización vamos a actualizarlo rápidamente aquí en actualizar y luego le vamos a dar en listo recuerden que esta aplicación no abre porque es un plugin de la aplicación de galería así que vamos nuevamente a la opción de galería ingresamos a una foto le damos aquí en editar y voy a mantener estas opciones de momento esta es la única aplicación que no está en versión global está en la versión china y eso significa que las opciones nos van a aparecer en inglés recuerden que mantengo estas cinco opciones la opción de skin, face, body, HD y animales esta opción también te permite reconocer los animales y darle algunos efectos algunos retoques bastante interesantes a tus mascotas siempre y cuando hay alguna mascota en la foto caso contrario te saldrá que no detectó ningún animal, mascota o parte de tu familia como tú lo llames muy bien estas son todas las actualizaciones si quieres conocer más acerca de estas funciones tengo un video aparte y si no lo has visto es porque aún no me sigues así que te recomiendo darle manito arriba y suscribirte en el botoncito de ahí abajo y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado recuerda que no todas las actualizaciones nos van a traer alguna novedad o alguna nueva función pero si todas las actualizaciones nos traen mejoras para nuestro dispositivo así que si quieres tener tus aplicaciones más optimizadas descarga las actualizaciones en un link directo y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala chao 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 chao